Aprendimos a quererte Es un momento hermoso para la vida de cualquier hombre, pero la de él es una fecha especial porque estos años no solamente son para cumplir los celebrados, sino para seguir en el combate activo. Eche es todavía un reto para la mayoría de nosotros. No hemos logrado alcanzarlo. Es algo que nos inspira todo el tiempo a ser mejores seres humanos. Yo prefiero comenzar con toda una serie de escritos que el Che fue dejando a través de su trabajo con el pueblo cubano y sobre todo con los jóvenes cubanos. Ustedes pueden leerlo, es decir, él decía, pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. Lo más hermoso del Che es poderlo traer a nuestra realidad cotidiana. Una vez él dijo a los jóvenes del Ministerio de Industria cercana a su fecha de partida que en el futuro una tarea para los jóvenes sería olvidarlos a él, a Fidel, a ellos en general. Y cuando yo leí ese discurso yo no entendí por qué el Che pedía eso. ¿Cómo vamos a olvidar a hombres de esta magnitud? Es casi imposible. Sin embargo, después entendí lo que él quería decir. Cuando no tengamos que tenerlos tan presentes a ellos, es porque ya habremos hecho realidad lo que ellos nos han pedido todo el tiempo. No tendremos que leerlos, que tenerlos analizándolos en nuestra vida cotidiana porque ya habremos llegado a un nivel en que nuestras vidas estén por encima de lo que ellos nos pedían, de lo que ellos nos exigían en aquel tiempo. Desgraciadamente, vamos a ir leyendo estas cosas y vamos a ir analizando y nos vamos a dar cuenta seguramente de que hay mucho todavía para alcanzarlo. Hay mucho todavía por hacer de lo que ellos y sobre todo el Che nos pedía a nosotros. Esto es interesante porque los jóvenes tienen la virtud de tener unas neuronas mucho más frescas, ¿verdad? de tener mucha más agilidad física y también mental. También son menos propensos a los compromisos sociales. Ya hablo de matrimonio, de hijos, de casa, de todas esas cosas que después uno va adquiriendo y tiene que ir cuidando, protegiendo. Los jóvenes son mucho más libres en ese aspecto. Pero tienen que crear, tienen que pensar, analizar dónde estamos viviendo y buscar soluciones a los problemas que estamos viviendo. Es muy cómodo sentarse y decir esto no funciona, esto no sirve. ¿Y cómo lo resolvemos? Ese es el reto, criticar. Nosotros decimos que tres cubanos sentados con una botella de ron a la hora están arreglando el mundo. No, oígame, eso es así, es fantástico. Arreglamos todos los problemas. Pero, ¿dónde están las proposiciones reales, concretas sobre las cosas que estamos viviendo? Hay que acostumbrarse siempre a eso. Cuando uno va a criticar algo, tiene que dar soluciones a esa crítica que propone. Eso nos hace crecer porque estamos creando. Y es lo que él siempre nos pedía. El aspecto fundamental en el cual la juventud debe señalar camino es precisamente en el aspecto de ser vanguardia, en cada uno de los trabajos que le compete. Fíjense lo que él exigía a los jóvenes. Ser vanguardia. Esto es importante. Es decir, vanguardia significa ser la avanzada, ser los primeros, ser los que más trabajen, los que más ánimo le pongan a las cosas. Yo me acuerdo de una marcha que hicimos, de esas tantas que hemos hecho aquí en Cuba, en la época de Elian. Y recuerdo que había que subir una loma. Y mi hermana y yo, que estábamos ahí en la marcha, de verdad estábamos un poco cansadas. Y en eso, una señora mayor que nosotros comenzó a bailar y a tocar una conga. Oiga, me subimos a aquella loma, a ritmo de conga atrás de aquella mujer. Esas son cosas que después vamos a ver cómo se repiten. Ya ella no era tan joven, pero sentía esa frescura, esa alegría de vivir. Y lo expresaba sin ningún tipo de temor. Y arrastraba con ella, detrás de ella fuimos todos nosotros, todos fuimos detrás de ella. Y es ese espíritu de combate, de nunca decaer. Y los jóvenes tienen esa posibilidad. Seguimos. Ser el ejemplo donde puedan mirarse los hombres y mujeres de edad más avanzada, que han perdido cierto entusiasmo juvenil, que han perdido la fe en la vida y que ante el estímulo del ejemplo reaccionan siempre bien. Fíjense en esa última frase que es muy importante en el Che. El estímulo del ejemplo. Nunca pedirle a alguien que haga algo que tú no eres capaz de hacer. Eso es importantísimo en la obra del Che. Quizás por eso todavía muchos años después de que haya dejado de existir físicamente este hombre, sigue teniendo personas que lo siguen como su jefe y que lo nombran como el jefe. Pero es por eso, porque siempre mostraba con su ejemplo lo que había que hacer. Quizás es una de las cosas más hermosas que él nos enseñó. Hay que hacer las cosas, uno mismo, para mostrar el camino. Nunca pidas a otro lo que tú no eres capaz de hacer. Seguimos. Pero la gente que vaya adelante, que muestre con su ejemplo, seguir o hacerse seguir es una tarea que puede hacerse a veces difícil, pero que es enormemente más fácil que empujar para que otros caminen. Esto es fácil de entender. Si yo estoy aquí ahora con ustedes, por ejemplo, y les digo, a ver muchachos, párense de cabeza. Todos los días pongan los brazos así como en triángulo, acomoden la cabeza y traten de pararse sobre ustedes mismos, hacia arriba, con la cabeza abajo. Algunos de ustedes me dirán, bueno, y a esta gordita qué es lo que le está pasando, ¿no? Y a lo mejor algunos dicen, mira, como es una visita y un poco mayor que nosotros, va y voy a hacerlo para complacerla. Pero al rato, cuando yo vire la espalda, ustedes seguramente dejarán de hacerlo. Pero si yo les explico que si ustedes hacen esto unos minutos diariamente, aumentan el riesgo sanguíneo cerebral, y que por tanto a la larga van a impedir distintas enfermedades cerebrovasculares por las placas de ateroma, seguramente muchos de ustedes comenzarán a pensar en cómo hacer esto todos los días para mejorar más el nivel de vida cuando tengan unos cuantos años delante. Esta es la cuestión. Nosotros podemos pedir a la gente que haga cosas. Nosotros podemos exigir que se hagan cosas. Pero tenemos que convencerlos de por qué es necesario hacerlo. No es una cuestión de decir arriba, yo dije que hay que hacerlo y hay que hacerlo. O alguien ahí arriba dijo que había que hacerlo y hay que hacerlo. No, no es así. Hay que hacer esto por esto, por esto, por esto y por esto. Y hay que hacerlo porque es mejor para esto, para esto y para esto. Vamos a probarlo, vamos a mostrarlo en la práctica. Y seguramente muchas personas seguirán al que lo comienza a hacer. Seguramente muchas personas a través de ese ejemplo que muestra a quien manda, a quien dirige, irán tras de él. Pero convencidos de lo que están haciendo. Eso es fundamental para los próximos años de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, de nuestros procesos revolucionarios. Convencer a la gran masa que nos rodea. Se empieza por el ejemplo personal, por supuesto. Y se va mostrando después lo que vamos logrando poco a poco. ¿Por qué es tan importante que nuestros médicos estén, por ejemplo, hoy en América Latina? ¿Por qué es tan importante que aún a costa de nosotros mismos, teniendo que quitar médicos de familia que estamos acostumbrados a tener a dos pasos de la casa, los hemos tenido que retirar a ellos para que se vayan a otros países del mundo? ¿Por qué es eso importante? Porque ya este pueblo sabe lo que significa vivir en una sociedad socialista. Pero muchos otros pueblos de nuestro continente que comienzan a dar pasos de avance, que comienzan a modificar sus sociedades, no saben de qué estamos hablando. Y la única propaganda que tienen es una propaganda contraria a nuestro pueblo, contraria a un sistema socialista como el cubano. Si nosotros mostramos cómo se vive en una sociedad diferente, con qué dignidad el ser humano puede vivir en una sociedad diferente, entonces esas personas, a pesar de que les falte mucha información, a pesar de que les falte a un nivel cultural para poder entender todo, van a entender lo básico. Y es que se puede vivir mejor, se puede vivir de otra manera. Por eso es tan importante la labor que hacen hoy nuestros médicos en muchas partes del mundo, nuestros educadores en muchos pueblos del mundo. Por eso es importante apoyarlos. Por eso es importante ser solidarios con los familiares de esos compañeros que no están hoy en sus casas. Eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Seguimos. Se puede ser y se debe ser espontáneo y alegre, pero se debe ser profundo al mismo tiempo. Fíjense que está pidiendo una de cal y una de arena. Bailen, mueven al esqueleto, canten, diviértense, gocen la papeleta a esta edad, porque después el tiempo pasa y de verdad que uno se siente cualquier movimiento. Ya yo bailo un ratico y ya me duele hasta los músculos que no sabía que existían en mi cuerpo. Y ustedes ahora tienen esa posibilidad. Pero una cosa es gozar la papeleta, disfrutar de esta vida, y otra cosa es olvidarse de quiénes somos y dónde estamos. Es muy importante mantener el equilibrio. Disfrutar. Hay que disfrutar de esta vida a plenitud. Pero no olvidemos nunca que lo más hermoso que nos hace sentir como seres humanos es saber que somos útiles a otros seres humanos. Y para eso hace falta estudiar, trabajar, profundizar en la vida social, ayudar y ser solidario con el que lo necesite. Es muy importante. Entonces, disfrutar y ser profundo. Seguimos. La insistencia que continuamente les he hecho es para que no dejen de ser jóvenes. No se transformen en viejos teóricos o teorizantes. Conserven la frescura de la juventud, el entusiasmo de la juventud. ¿Saben a quién le dijo esto? A la Unión de Jóvenes Comunistas Cubana. Cuando inicia la Unión de Jóvenes Comunistas, él le dice precisamente esto. No dejen de ser jóvenes. No se conviertan en teorizantes. La Unión de Jóvenes Comunistas, al ser una organización política, tiene que tener disciplina. Pero tiene que seguir siendo joven. Y cuando nosotros analizamos la actualidad hoy, vemos cómo muchos de nuestros jóvenes participan en la FEU, por ejemplo, en la FEN. Y sin embargo, no entran a las filas de la juventud. No quieren. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde están los problemas? Hay que diagnosticarlos, no taparnos los ojos ante la realidad. Hay que llegar a la gente. Hay que llegar a la gente. Volvemos al principio. Convencer. Mostrar con el ejemplo lo que queremos para el futuro. Es una tarea difícil. Es una tarea difícil, pero es la garantía de sostener y mejorar lo que hoy tenemos. Aquí está una de las tareas de la juventud. Aquí está una de las tareas de la juventud. Impulsar, dirigir con el ejemplo la producción del hombre del mañana. Y en esa producción y en esa dirección está incluida la producción propia. Porque nadie es perfecto ni mucho menos. Y todo el mundo debe ir mejorando sus cualidades mediante el trabajo, las relaciones humanas, el estudio profundo, las discusiones críticas. O sea, todo eso es lo que va transformando a la gente. Esto es muy importante. Nadie es perfecto ni mucho menos. A veces creemos que al llegar a cierto nivel intelectual ya somos unos bárbaros. Somos completos. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que a mí me ha pasado. En Venezuela, por ejemplo, trabajando unos compañeros nuestros con los Guayú, Ustedes saben que es la etnia más importante que hay entre Venezuela y Colombia. Son los Guajiros de la península de la Guajira, pero ellos se llaman Guayú. Ellos no querían atenderse con los médicos blancos, que éramos en este caso nosotros. ¿Por qué? Le preguntaron. Y una señora dijo, porque yo no entiendo qué tiene que ver mi dolor, mi padecimiento, con mi nombre, mi apellido, mi sexo y el color de piel. Y es verdad. Cuando un paciente llega a la consulta, normalmente el médico le dice nombre, apellido, dirección, edad, sexo. Es incorrecto eso. Cuando un paciente llega a la consulta, el médico está obligado a decir qué tiene, en qué le puedo ser útil, cómo puedo ayudarlo. Y después, si te acuerdas, todo lo demás para la estadística nacional. Pero lo importante, aquella mujer indígena nos los mostró en dos palabras. Atender al hombre. Atender al ser humano. Se puede aprender siempre, si ya tenemos nuestras mentes abiertas, escuchar a todos los que tenemos a nuestro alrededor, aprender de ellos, para poder ser mejores seres humanos. Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura, le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia. Gracias. 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 Gracias.